Primer round del 2013 Comenzó Bueno Aquí estamos, Erecto, primer brazo del combate, señoras y señores Bueno, perfecto Ya de derecha Un buen bolleado La muflada pantaloneta del panameño Buen combate Sale de la esquina Ahí está la mano derecha y mandaron a la lona José Manuel Pérez, el Pac-Man Le están contando Le tiraron 220 voltios Aquí estamos en el primer asalto del combate, señores Muy bueno Nueve derrotas El Pac-Man Pérez Aquí va Núñez, el magnífico Encima Cuidado, ese óper de derecha Tira a la izquierda ahora Pérez ¿Parejo? Sí, fue impresionante porque el Pac-Man sí tiene nueve derrotas Pero solo una desde el límite Y cómo le ha puesto el ojo izquierdo con ese crocheo de derecha Brutal, ahí está, de nuevo ese crocheo de derecha Croche de izquierda Y responde Pérez Excelente De este San José Costa Rica Ahí está, de nuevo Pérez Y está el óper de izquierda Está el estimado Pérez Cuidado ahí, señores El óper de izquierda Un cuerpo ahora Muy bien Este round, señores Totalmente Totalmente a favor El Úñez, el magnífico Con 14-0 Esto parece un round de las primeras veladas de UFC Del UFC 1 y el 2 Que no había límite de tiempo Que era hasta que uno de los dos cayese noqueado Terminó el asalto, Julius Segundo round Junto a Julius Juliani Y les da una leve luna Y es momento Es momento de revisar La Julius Card Aceptada en Bariloche En Buenos Aires En León En Maragua En San José Costa Rica Y en todas partes del mundo Como estuvo la Julius Card Un buen bollado Es un round De primer round De libro En la tarjeta 10 puntos para Núñez 8 para Pérez Porque Núñez De nuevo a Pérez Y control round Veremos si esto Acabamos haciendo la sumatoria De las tarjetas Al final O se acaba antes del límite Que yo creo que puede acabar Antes del límite De todas maneras De Julius Card Aquí estamos en el segundo asalto Del combate Sacando la mano izquierda El salto Pero en la combinación De manos Núñez Muy bueno Ese es el panameño De Guardia Surga Muy bueno Antaloneta camuflada Viendo las piernas Dando balance Y sacando la derecha Ahora Núñez Antaloneta negra Es Torroco Para Un pico K Alejón De los ríos Son de leche De cuajada Pues te explico Julius Que es cuajada Ahí está Izquierda Pérez Falla Izquierda Desordenado El ataque De Pérez Excelente Un poquito Pero claro También hay que tener en cuenta Que yo creo Que no se ha acabado De recuperar todavía Del bombazo Aquel del primer round El resto de bombazos De después Ahora Núñez Ha aflojado un poquillo Y quizás le pueda Tomar aire Pérez Y empezar a Recominar la compostura Muy bien Le dio un bono Un bono De bombazos En el primer asalto Julius El bono fue Lo que le dieron De tiempo extra Sabes Que parecía esto Del fútbol Un descuento El primer asalto Aquí estamos En el segundo asalto Señores Buena guardia Más cauteloso Y es Los atacando De las energías En este segundo asalto De la pelea Excelente Está reportando Mucha gente De Ticalandia Gancho de izquierda Cartago de San José Gancho de derecha La orilla del volcán Arenal Tamarindo Costa Rica Pura vida Costa Rica Aquí estamos Señores En este segundo asalto Lomper Conte derecha De parte de Pérez El Pac-Man Lleva la derecha Y vuelve a fallar La derecha Núñez Estamos en el segundo asalto Recta final Está viendo Un buen combate Tango Con creación De manos al cuerpo Ahora hay un buen round Ahí tiene que buscar Un poquito más Alternar las alturas Núñez Porque le está esquivando Todos los golpes Así Agachándose Y si alterna un poquito Le va a pillar en la cara Cuando lanza abajo Excelente Está Pérez No se inmuta Pero responde automáticamente Núñez Para meño con 14-0 Tercer round Es momento de revisar Un segundo round Algo más competitivo Que el primero Núñez No apretó tanto Falló muchos golpes El Pac-Man Pérez Consiguió Retomar la compostura Pero aún así Todo el round Fue bastante claro A favor de Núñez 10 puntos Para el panameño 9 para el costarricense Buen combate Aquí estamos En este Extrasalto del combate Que nos echa Ahí Pérez Pac-Man Pérez Haceo Cuigal Pachantares Vive Costa Rica En la combinación De manos En parte de En los Muy bueno Fight Club Promotion Es la promotora Que gusta Héctor Julius Pero está involucrado También Bar Nation Y otras empresas Sí Fight Club Que es la La promotora Que tiene firmado A Medina Jiménez Al estelar de la velada Y Mar Nation Que bueno Ya lo conoce la gente Lo comentábamos tú y yo Antes de que empezase La transmisión Aquella famosa subasta De Proble Estepeda Exactamente Estuvimos ahí En Carson California Esa noche Algarado ¿No? Para El Rugarú Excelente El centro del cuadrilátero Ambos peleadores Vivo y directo Desde San José Costa Rica Un buen combate No he sentido Que ha tomado El control absoluto Total Yo siento que Ha bajado un poco La intensidad Núñez Pero bueno Es el hombre Que también ya agarró El centro del cuadrilátero Sí Es que ha fallado Falló muchos golpes En el segundo asalto Y quizá eso Le haya Le haya Hecha a su esquina Decirle Cambia un poquito La táctica Dale un poco de cuerda A él Para ver si falla A él Y puedes acertarle Más fácil Y es lo que Creo que está haciendo Dale un poquito más De cuerda Al rival Para que se suelte Buena Entra Excelente A O2 Está con la izquierda Y está Gancha izquierda Gancha de derecha De acuerdo con lo que dice Romina Tratando De meter una mano Mientras Pérez Ataca Eso Recta final Está bien Un buen copate Tercera salta Del compate Un buen round Tengo abajo Ese golpe De parte de tres Muy bien Excelente Vamos a prepararnos Para una pausa Desde San José Costa Rica Ahí a la derecha Ahí Pérez Cuarto round Comenzó Otro round En el que Mejoró bastante Pérez Apenas recibió castigo Consiguió De estar Alguna buena mano Pero todavía Seguía teniendo El control Núñez 10-9 Para el panameño 30-26 Ganando Núñez En mi carjeta Bien Buen combate Capira más Se aleja más Tira de larga distancia Su combinación De manos Ahí Magnífico Y busca Con la mano izquierda Combinación Al cuerpo Ahora Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Con la derecha arriba Todas las veces Que falle Va a agacharse Pérez Y lanza A la izquierda De estómago Le pescará En la cara Parejo Tira fuera De balance Cuidado Ahí Parejo Cuidado Qué buena mano Pérez Que ha ganado Mucha confianza En el último asalto En el tercero Pero ya le vemos Metiendo presión Lanzando Haciendo sus ataques Y Núñez Todavía no está En problemas Pero Pero va a tener Que apretar Un poquillo Cuidado ahí señores Ahí está Arones Domina el combate 84 rounds En total Para José Magnético Lanzando Muy bien 5 de sus 7 Nocados Han sido En los 3 primeros Rounds Del combate Y ya estamos En el cuarto asalto De la pelea Señores Intercambio De golpes Ajá Cuerpo Ahora de nuevo Lanz Buena guardia Y ahora centrando Sus ataques En el cuerpo En el panameño Bueno Excelente Apes Gancho de izquierda Gancho de derecha Domina Esa es la liga Dos señores Ayayay Parecía Eso La verdad que fue bajo Se va a tomar todo el tiempo Necesario Un buen round Bachman Pérez Con Núñez Es una buena opción Es una buena opción Si sigue tirando a la cabeza Y fallando Como está fallando Pues eso cansa mucho Esos golpes que fallas Pero si tira al cuerpo Pues los que falle Por lo menos Pegarán en los brazos Del rival Y eso te cansa menos Que pegarle al aire Quinto round El cuarto asalto Comenzó Lo llevaba más o menos parejo Eres en los dos minutos Pero de repente Apretó Núñez Un buen tro Le conectó unos cuantos golpes Al cuerpo Ese apelar Que fue tan notorio Y al final 10 puntos para Núñez 9 para Pérez 40 a 35 Va ganando el panameño Bien Buen combate Mara derecha De parte de Pérez Estante abollado El ojo derecho Del pasta Negra Guardia derecha Parabello Zurdo Muy bueno Muy bueno Magnífico Vector 6-0 Parabello De la distancia Desde afuera Falla De la derecha De 24 años De Curutú Llega esa mano derecha Y no va a alcanzar El rostro de Pérez Izquierda ahora Complicación de manos Julius Cuidado ahí En esos intercambios Cross de derecha Ahora sí que se nota La diferencia de velocidad En el primer asalto Se notó mucho En el segundo En el tercero En el cuarto Bastante menos Pero ahora sí que se ve Que hay una diferencia De explosividad Hacia la velocidad Muy grande Entre los dos Ay, ay, ay Doscientos Veinte vueltos Aquí tirando Magnífico Núñez Otra vez Llega esa izquierda Ahora Muy bien Otra vez Esa mano derecha La izquierda Ahora potente Núñez Otra izquierda más Si Núñez se da cuenta De esto que estamos Viendo nosotros Desde fuera Desde fuera Que a veces es más fácil Y cuando estás ahí metido Con el tipo delante De la diferencia De explosividad Del bajón físico Que ha pegado Buena guardia Pérez Por lo que es el cuerpo Y aprieta Ahora sí que Sí que puede poner Muchos aprietos Al Pacman Buen round Excelente Mano derecha Otra derecha más Gancho de izquierda Parte Núñez La izquierda ahora Gancho de derecha Ha buscado Ha insistido Al cuerpo Núñez El panameño Lo domina Otra vez Buscando al cuerpo Recto de izquierda Eso Vivo y directo Desde San José Costa Rica Está viendo Un buen combate Está lanzando Todos los golpes Ahí va a potencia Un buen round Dos muy fuertes Quizá tendría que alternar Un poco golpes Más fuertes Y más flojos Para sorprender Un poco más A Pérez Muy bien Listo asalto De la pelea Señores Wow Excelente Ahí está A la izquierda Núñez de nuevo Termina el asalto Sexto round Va a dar el 2 de pecho En estos asaltos Que quedan Para buscar Acabar Poner el roche de oro A la pelea Vamos al sexto asalto Del combate Es momento de revisar La Julius Carl Un buen pro Parece que no tiene variantes Por ahora Todo por el mismo lado El quinto asalto Fue bastante claro Un buen boñado 10 puntos para él 9 para Pérez 50 a 44 Va ganando El maestro No hay quinto malo Julius Julián Ya que estamos en el sexto El cuerpo Ahora es el pacto Pérez Es para el mundo El costarricense No se da por vencido En ningún momento En cuanto tiene ocasión Le suelta unos buenos bombazos A Núñez Ahí ha ajustado bien Tejándolo en el cuerpo Al panameño Y ahora la cara Con la derecha Ya velo perdón Parejo Pina manos ahora Con poca expectividad Parejo Uno golpe se queda Muy atrás De parte de Núñez Ponte con la derecha No le rehúya El combate El tico Nica Ahí está Núñez Al rostro ahora Limpiamente Cross de derecha Cross de izquierda Encima ahora de nuevo Excelente La mano derecha De parte de Núñez Combinación de manos Cuidado Ahí lo tiene Contra las cuerdas A 220 voltios Domina el combate El cortito Y lanzando al cuerpo Eso que decíamos Que no acierta muchas Pero las que falla Le pegan los brazos Al panameño Y le está cansando Perdón Al costar de cienso Le está cansando Está dañado Está dañado Ahí está Está lastimado Contra las cuerdas Está tirando Todo el voltaje Núñez Responde Pérez Encima Núñez Buena guardia Queda mucho tiempo Este asalto Sexto round De la pelea Desde San José Costa Rica Buen round Mano derecha Contento Percot Otra vez al cuerpo 220 voltios activados Contra las cuerdas Resiste Pérez Tira Y echándole mucho valor Para la derecha Ahí que disimputa El compatriota Echándole mucho valor Y ahí respondiendo Con una combinación Y está Está cansadísimo Eso te iba a decir Con muy poca gasolina En el depósito Pero con un corazón Que no le cabe en el pecho Un buen round Claro, ahí está Representando a Chontales Ahí, señores Muy bien Cuidado El intercambio de golpes No deja de tirar Pérez Excelente A terminar este asalto Señoras y señores Séptimo round Desde San José Costa Rica Pura vida Comenzó Revisamos Vamos a Luque Seve Un buen throw Pues el sexto round De los diez A los que está programada La pelea Fue el más competitivo Creo En lo que llamamos De pleito Pérez Consiguió conectar Bastantes golpes Pero sus golpes Hacían mucho menos daño Que los de Muñez Por eso el dragón Es para el panameño Otra vez De la izquierda Ahora Pérez Guantes Talento Reyes Izquierda Potente Los guantes De Muñez No tienen marca Muy bueno Podrían ser Hechos Muy bueno Agua en Masaya Se hacen muy buenos guantes También Aquí estamos Cuidado Con ese uppercut Izquierda Parejo A las manos Demasiado Pérez Parejo Y no tiene También puso mucho De su parte Pérez Para que no se perdiera Excelente Todo momento Buscó lanzar golpes Exacto El referee No te puede parar La pelea Cuando estás soltando golpes A pesar que tengas Un vendaval Pero ahora Claro Ahí se vio la veteranía Del Batman Excelente Encima ahí El Batman Pérez El Magnífico Núñez Buscando su Décima quinta Victoria De manera Consecutiva Esto es un salón De eventos Julius Alcanza Alrededor De 300 Personas Llegado Ahí Tremenda Mano De parte De Pérez Excelente Esto no lo esperábamos Julius Julianis El Magnífico El valor Le están contando Gastó toda la energía Del punto En el round anterior Se confió un poquito Además en este Y el Batman Pues Echándole Pues eso Un buen par Y apretando ahora Y ojo Porque sigue estando Muy cansado El panameño Ahí está Encima Pérez Va a tirarlo todo Ese es todo Nada Julius Julianis Va encima Ahora de nuevo La mano derecha Se escapa Núñez Le quedan 20 segundos Este asalto En la derecha La izquierda Está mal Núñez Está Sentido Y eso fue Un empujón No hay caída Se levanta Pérez Es un guerrero Tiene la sangre En el Ica De encima Ahora Le tira la mano derecha Responde con la izquierda Núñez Otra Tres menos Mira 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 Lo ha puesto mal Señores 220 voltes Octavo round Wow Que asalto Señores Por eso es que no te puedes confiar Octavo asalto De la pelea Playton Impactado A 10 Esto cambió Por completo Julius Julianis Va a mover más las piernas El magnífico Núñez Un buen boleado Pero también Núñez Eso te iba a decir Tiene que plantarse Y sacar manos Porque si solo se mueve Buen combate Pérez le va a seguir presionando Ahora mismo va ganando 68-63 En mi tarjeta Núñez Pero hubo un round por ahí Que también algún juez Lo puede haber dado A Pérez Round más cerrado Si Cuidado Buscando Las partes Muy buenas Parte pacas ahí Núñez Estamos en el centro Muy bueno Muy bueno Cuidado Es izquierda Ahora de parte De Núñez El magnífico Parejo Ahí está Izquierda Con potencia Loppercón De derecha Ahora Mire Loppercón De nuevo Núñez Qué buena mano Izquierda potente Se planta más ahora Núñez Cruz dedito Está a la izquierda Rápida Se la repite Responde Pérez Excelente Genial Otra vez al cuerpo Núñez Muy bien Muy bien Ahí está Excelente La derecha de parte De Pérez El Pacman Cansadísimo El Pacman Pero ahí está Es un guerrero Está tirando Sí, pero nosotros tampoco Te piensas que está Como para A llevar la hora A correr una maratón Buena guardia Núñez también Está Está bastante cansado Izquierda potente La derecha de nuevo Buen ram Está dañado Excelente Aper Claro, Pérez está dañado Pero La experiencia Le hace Sobrellevarlo muy bien Gancho de derecha Ahora estamos claros Que el Pacman Tiene pocos recursos Tiene pocas herramientas Pero estamos claros También que en el boxeo Un golpe puede cambiar Absolutamente todo Un buen combate Tira a la izquierda Ahora el magnífico Ahora el plexo Se inmute en lo absoluto Ahí estamos Es el Pacman Excelente La final de este asalto Señoras y señores Terminó el round No peno round Y la comisión Comenzó Bueno Un buen cross Bueno asalto Como estuvo La tienda Escalo Después del octavo El octavo Fue bien entretenido El round Con Pérez Metiendo la presión Pero Núñez Conectando los mejores golpes Como un tipo de contras Como la ha conectado ahora 10 puntos para Núñez 9 para Pérez En el octavo asalto En mi tarjeta 71-72 Va ganando el panameño Pero Ya sabes Que en el boxeo Nunca está todo el pescado vendido Siempre hay pescado En la reserva Aquí estamos Muy bueno Muy bueno Se cambiaron las cosas Un poco para Núñez Más cauteloso Vino manos ahora El 1-2 Parejo Justo que ya nos comentaba Al principio De la transmisión Levi Parejo Que tener una comisión fuerte En el país Era importante Para evitar que hubiesen mismatches Que buena mano Y que fuesen competitivos Y que así Fuesen bien testeados Cuando se irán fuera Y mira que pelea tenemos Bien competitiva Una pelea Muy buena Para arrancar esta velada En San José, Costa Rica Excelente Genial Impresionante El corazón de Guerrero De parte del Pac-Man Domina el combate Porque después de esa caída En el primer asalto Cualquiera puede decir Bueno Voy aquí Hacer lo que esté en alcance Este hombre levantó Y tumbó a su rival Excelente De forma espectacular Y en el Y en el quinto El sexto Estuvo muy mal Estuvo a punto de parar la pelea Pero hizo todo lo posible Para que no le parase en la pelea Ahí Y siguió tirando para adelante Buena guardia Buen round Excelente Gancho de izquierda Gancho de derecha Centroamérica Y ahí está Levantando la mano Yulius Uriani No domina Oh Izquierda buena De parte de Pérez Ya domina Sí, pero ya calentó Calentó la partida Calentó la quijada Después de aquel bombazo Del primer asalto El Pac-Man Pérez Y ahora sí Los golpes lo sienten Pero no No hacen ese efecto De mandarle a la lona En la recta final Del noveno asalto De la pelea La combinación de manos En Núñez Excelente Décimo round El tipo de seguro Médico con el que están Subiéndose al ring Comenzó Exacto Ese seguro lo negocia La comisión local Bueno En Estados Unidos Hay promotoras Que Buen aspecto Trabajan ese tema De los seguros En coordinación Con las negociaciones locales Ahí está Estamos en el décimo asalto Ahí está la Yulius Carl Bien 88-81 Buen combate Lo que en Estados Unidos Lo trabajan las promotoras Es que también es algo lógico Es que Estados Unidos Son a ver Son 300 millones de habitantes Es un país Que en realidad Son 50 países Entonces A veces te resulta más sencillo Tramitarlo tú directamente Como promotor Y luego hablar con él Con el comisionado local Muy bueno Para acordar bien El seguro Que tener que ir por cada comisión Mirando a ver Como es uno Como es otro Con el tiempo Se trabaja este Con el tiempo Se trabaja el otro Parejo Exactamente Ahí está No Pérez No deja de tirar Estamos en el último asalto Tira a la izquierda Nos desfalla la mano derecha Ahora Que buena mano Intercambia en manos Le silban las balas Ahí en las orejillas A Pérez Pero le da igual Le tira para adelante Oh Cruz de izquierda Mano derecha de parte Excelente De parte de Núñez Ahí está de nuevo Otra derecha más Round 10 de la pelea Domina el combate En vivo y directo señores Desde San José de Costa Rica La primera vela De la detenida por IESB No cao desde territorio Tico Muy bien Qué manera de comenzar Esta velada histórica Excelente La izquierda Potente que parte Núñez Un núñez que ha respondido Bien a la adversidad Cuando recibió la caída Apeó el temporal Descondió bien Después ha ido recuperándose a medida que pasaban los minutos Y ahora vuelve a estar como en el Segundo asalto Buena Recta final de esta pelea Excelente Aperma Gancho de izquierda Gancho de derecha Ha sido una buena pelea Una pelea competitiva La tarjeta te puede engañar Si ves la tarjeta simple Pérez ahí está Tratando de mantenerse de pie Durante este décimo round Un buen round Girando golpes también la derecha de parte de Núñez Ahí está de nuevo Pérez no se inmuta, tira a la izquierda ahora Muy bien Cuidado con ese hombre Ahí la derecha potente de parte de Núñez Izquierda potente 220 voltios activados Para cerrar este combate Sonó la campana Terminó la pelea Tendremos que ir a las tarjetas oficiales Para el ganador Por decisión unánime José el magnífico Núñez Ahí está José el magnífico Núñez Llevándose la victoria Aumentando a 15 victorias Sur récord Sur récord